Oh, qué tranza, Mice. No los había visto. Navegando por YouTube, mis queridos Mice, me encontré con el tag de la guitarra. No confundir con el tag del guitarrista. Este tag consiste en describir tu guitarra principal o favorita y además contar un poco de su historia de cómo llegó a ti o por qué la tienes. Se me hizo bastante interesante ya que, oh vaya que esta guitarra tiene bastante historia y bastante, bastante que decir, mis queridos Mice. Pasemos a un poco de los detalles técnicos de esta guitarra antes de contar la maravillosa historia de cómo llegó a mis manos. Esta guitarra es marca Ibanez, Ibañez o Ibanez, como ustedes prefieran decirle a esta marca. El modelo de esta guitarra es Universe V777 y además es el modelo signatura de uno de mis guitarristas favoritos, Steve Bay. Como muchos de ustedes habrán notado, esta guitarra no tiene seis cuerdas, sino siete. Esta guitarra Universe fue introducida en el mercado por primera vez en el año de 1998. Comencemos con las especificaciones técnicas de mi guitarra favorita. Esta guitarra, mis queridos Mice, cuenta con 24 trastes. Tiene el control de volumen y el control de tono. Que, por cierto, el control de tono yo nunca lo he usado o si lo he usado es muy rara vez. Y en cuanto a las pastillas se refiere, estas pastillas son Dimarcio Blaze. El selector de pastillas es simplemente para cambiar qué pastilla es la que deseo usar. Por ejemplo, si yo quisiera usar esta de aquí, esta sería la posición correcta. Más adelante en este video estaré tocando con distorsión y con canal limpio en las distintas pastillas para que ustedes puedan escuchar las distintas texturas que ofrece esta gran guitarra. Para afinar esta guitarra necesitamos primero quitarle estos candados que tenemos aquí y afinarla de manera normal. Una vez que ya hicimos este proceso, tenemos que cerrar estos candados con una llave Allen y después tenemos que pasar a estos micro afinadores, Mice. Mucha gente cree que estas guitarras no se desafinan, pero ¿qué creen, Mice? Que sí se desafinan. Todas las guitarras se desafinan al tocarse. Y más este tipo de guitarras que tienen este tipo de trémolo. Este es como un pro y contra de estas guitarras, ya que al tener trémolo te ofrecen una distinta expresión, pero también se desafinan mucho más que las de puente estable. Algo que me gusta muchísimo de esta guitarra, Mice, casi es de mis detalles favoritos, es que tiene incrustaciones o inlays de una pirámide. Y no solo eso, sino que aquí también tenemos el ojito que todo lo ve. Desde tiempos remotos este símbolo ha estado presente en mi vida. Y además esta guitarra no la tengo afinada en un tono estándar, sino que la tengo afinada un tono abajo. Bueno, una vez que ya les dije los detalles técnicos de esta guitarra, es momento de pasar a la historia que tiene conmigo. Esta guitarra llegó a mí en el año 2006 y esto quiere decir que ya tiene 13 años conmigo. Yo sé que esto sonará bastante extraño, pero yo llamé a esta guitarra, en verdad. La primera vez que vi esta guitarra fue en un video promocional de Steve Bay, en donde la estaba probando con un entrevistador. Y la verdad quedé bastante impresionado por su sonido. Además, el diseño totalmente me encantó. Corría el año de 2006 cuando tenía este pensamiento de tener esta guitarra. Me metí a la página de segunda mano. En aquel entonces todavía no existía Mercado Libre, me parece. No sé, a por ahí alguien si lo sabe corroborar, corroborarlo. Entonces me metí a esta página de segunda mano y estaba pensando, seguramente voy a encontrar una guitarra de 7 cuerdas ahí. Y para mi sorpresa, encontré la guitarra justamente que estaba buscando a un súper precio. Como muchos de ustedes saben, esta guitarra es bastante cara. Si ustedes van a tiendas como Casa Bergkamp o otras casas de música aquí en México, van a encontrar esta guitarra casi hasta en los 50 mil pesos. Pues en aquel entonces, esta guitarra me costó 14 mil pesos. Básicamente una ganga. Recuerdo que cuando vi la publicación de esta guitarra, corría a decirle a mi papá, papá, ve esta guitarra, está súper barata, por favor, cómpramela, ayúdamela a pagar, por favor, por favor. De verdad está muy barata y lo estuve convenciendo un par de días. Una vez que contactamos con el vendedor por teléfono, nos quedamos de ver con él en Metro Velódromo, aquí en México, Distrito Federal, Ciudad de México. E hicimos el intercambio y yo en ese momento no lo podía creer. Le dije, wow, tengo una Universe de Steve Bay aquí en mis manos, de 7 cuerdas. No lo podía creer, o sea, ya la fecha no podía creer que tenía esta guitarra de Steve Bay, o sea, el modelo de Steve Bay que había querido. El chico que nos vendió la guitarra en realidad nos había dicho que ya no la estaba tocando y que necesitaba bastante el dinero. Así es que fue una lástima, pero sé que esta guitarra era para mí. Desde que comencé a tocar la guitarra siempre me llamaron la atención las guitarras de 7 cuerdas. No de 6, no de 8, de 7. Creo que para mí una guitarra de 7 cuerdas es el balance ideal. El hecho de tener esta séptima cuerda más grave no solamente te permite tener riffs más bajos, sino también te permite hacer bajos para los acordes que estás haciendo. Si una guitarra de 6 un tono abajo ya se oye pesada, ahorita van a escuchar cómo se oye esta un tono abajo. Recuerdo que en aquellos entonces estaba muy, muy traumado con el disco de Dream Theater, Train of Thought, porque tenía riffs de 7 cuerdas y estaban usando este sonido del New Metal, que en aquel entonces el New Metal estaba bastante de moda. Bandas como Korn y Limp Bizkit pusieron muy de moda el tener estas guitarras. Y como en ese entonces también me gustaba muchísimo Korn y Limp Bizkit, bueno pues aquí está la respuesta. Con esta guitarra cursé toda mi carrera de música y la carrera de ingeniería en audio. Y la mayoría de las cosas que ustedes han escuchado en este canal están grabadas con esta guitarra precisamente. Y también era mi guitarra principal a la hora de tocar con mis bandas. Por ejemplo en Paradigma todas las canciones están un tono abajo y tienen riffs de 7 cuerdas. Y bueno pues más alrededor de todos estos años le he dado bastantes golpes a esta guitarra. Golpes de la vida que han marcado mi conexión con esta. Por ejemplo en la parte de atrás tiene un golpe cuando una vez estaba tocando en un lugar de aquí en la Ciudad de México llamado El Circo Volador y me caí del escenario. Esta guitarra como ustedes pueden observar tiene bastantes golpes de la vida. Y la verdad es que no he querido arreglárselos todavía porque siento que le dan una cierta personalidad, un cierto carácter. Siento que estos golpecitos que tiene le han dado vida. O sea hay mucha gente que lo toma como se ve muy poco estético, no sé. Pero yo considero que cuando una guitarra está así con golpes y con rayaduras y cosas así. Para mí no se ve mal sino todo lo contrario, le hace dar vida a la guitarra. Hace ver que esta guitarra la están usando y que tiene una conexión con el usuario. Pues ya después vamos a hacer otro video en donde presente cada una de mis guitarras. Porque pues hay varias y las uso para diferentes cosas. Pero esta guitarra es la que tiene más conexión conmigo por muchas cosas. No nada más por las cosas que he grabado, que he compuesto. Aquí en el canal también cuando comencé los vlogs en este canal fue con esta guitarra precisamente. O sea no fue ni siquiera con la de seis cuerdas. Conexión tan potente que... Tengo esta guitarra tatuada en mi cuerpo. Aquí en el antebrazo derecho. Por cierto este tatuaje me lo hizo Alinana ya hace casi tres años me parece. Y la verdad es que le quedó bastante chingón. Me gusta muchísimo cómo le quedaron los colores, cómo representó la guitarra y todo lo que significa para mí. Pero tatuó bastante bien esta Alinana. Por favor chequen su canal y su trabajo como tatuadora. La verdad está muy chingón. Y a esta guitarra no nada más le he puesto las manos yo, sino a otras personas que considero también grandes guitarristas. Alejandro Markovich le puso las manos a esta Gem Universe hace un par de años que vino aquí a hacer una entrevista conmigo. Es culpa de las disqueras o de los medios del espectáculo o del público. Y a veces la misma banda empieza a deformarse de esta manera y entonces de repente el cantante se la cree. Y además tiene un espejito para que te pongas guapo antes de tocar y para que se refleje la cámara a la hora de grabar videos. Bueno Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas combinaciones de pastillas que tiene. Para esto vamos a usar uno de mis riffs y que ustedes puedan comparar cómo se escucha el mismo riff usando las distintas pastillas. Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas pastillas. Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas pastillas. Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas pastillas. Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas pastillas. Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas pastillas. Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas pastillas. Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas pastillas. Mice, es Minuten superiormente. Mice, es momento de probar esta guitarra usando distorsión con las distintas Herzx. Mice, es momentáfive otras pastillas. interesante de la guitarra de 7 para mí que puedo estar haciendo unos bajos bien graves, limpios y bien bonitos, mientras aquí hago algunos acordes muy agudos y bueno Mice, antes de despedir este video voy a nominar a tres personas para que también hagan este tag de mi guitarra primero quiero nominar a Eddie Warboy ya conocen a Eddie Warboy el segundo nominado es Rolando Mora y finalmente el tercer nominado es Alejandro Markovich algunos de ustedes recordarán que Markovich estuvo aquí en este canal contándonos un poco de sus experiencias como músico y como guitarrista esto ha sido todo por el video de hoy nos vemos en el siguiente, que estén muy chido Mice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!